Y ya estamos con Isabel, muy buenos días Isabel, ¿cómo te va? Buenos días Néstor, bueno, contenta de que haya llegado este martes 2 de julio, porque en primer lugar quiere decir que estoy viva, y para eso como condición mínima, ¿verdad? Y tengo la columna, así que, bien, tenemos muchos temas muy candentes, es increíble como la catarata o avalancha de cuestiones, algunas más o menos pensadas, otras no, se generan en poco tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ya no hablo de la quincena, hablo de los últimos días, de la última semana. Sí, sí, en los últimos momentos, siempre estamos en situaciones de esa característica, pero la idea de conversar contigo y que vos puedas explayarte desde tus conocimientos, de tus saberes, es no darnos tranquilidad, pero sí una visión un poquito más profunda, que es lo que habitualmente hacen los medios de comunicación, que es bombardearnos tanto con tipos de informaciones aceleradas, que uno no sabe bien cómo responder, cómo analizar o cómo pensar. Así que, adelante con tus reflexiones para hoy, Isabel. Vamos, vamos a... el tema que el broche de oro es Francia, las elecciones y el triunfo de Le Pen, pero yo no quiero desconocer el hecho prácticamente insólito del amague de golpe de Estado en Bolivia, que se dio la semana pasada, porque justamente el viernes 28 se cumple un aniversario más de lo que fue el golpe parlamentario en Honduras que sacó a Zelaya del poder. Y esto ya nos va a dar un indicador, porque Zelaya ni es de izquierda, ni era de izquierda, ni era... Tenía simplemente la claridad de ver que en el ALBA, y sobre todo con Petro Caribe, podía solucionar problemas candentes del pueblo hondureño y de su gestión, podía resolver problemas de gestión. Y el golpe se lo dan precisamente para evitar el plebiscito, fíjate, ni era decreto ni nada, iba a plebiscitar el ingreso de Honduras al ALBA. Y ese plebiscito, fíjate, sí, le tienen miedo a los pueblos, que sin esperar el resultado, porque podía haber dicho que no, el plebiscito, ¿verdad? Sin esperar el resultado, lo cortan en seco con este golpe a Zelaya. El golpe a Zelaya inaugura, y por eso yo lo traigo a colación, inaugura el nuevo método golpista intervencionista del norte en América Latina. El patio trasero, que está maldecido por la doctrina Monroe, que es América por los americanos, donde como siempre se te vende una olla llena de humo, y al final se ve que no había pollo en la sopa, supuestamente es para defender los intereses de los pueblos, es como una especie de tratado solamente que escrito por ellos, y se vio perfectamente cuál era el significado de la doctrina Monroe para nosotros en la guerra de Malvinas, cuando Estados Unidos apoyó a Inglaterra, y a pesar de estar en el tratado del TIAR, de todo eso. Bueno, pero como no es el tema, no me voy a extender ahí. No, pero ¿sabés qué? Te agradezco que... No, pero Isabel, te agradezco que hagas ese raconto, ese inicio, porque si no quedan desconectados. Yo mismo hasta me había olvidado del tema del plebiscito, mirá. Y es una clara demostración de por qué pueden intentar avanzar para impedir que los pueblos puedan expresarse. Es un ataque a la democracia, y sin embargo, eso sucede. Adelante, disculpa. Eso, no, eso por un lado. Por el otro lado, también, digamos, ha corrido bastante agua bajo el puente, y no se puede desconocer los efectos de la gran posibilidad que tienen actualmente de manipular a la gente. Totalmente. No solamente con el tipo de preguntas que se hacen en esos plebiscitos que prácticamente inducen a las respuestas, sino también con la formación de estados de opinión, que no importa si son volátiles, lo que importa es que sean efectivos para la fecha señalada. Bueno, a lo que voy. De ahí a Bolivia, el golpe de estado en Bolivia en el 19 fue de la misma tónica. Era más violenta, pero bueno, tampoco se puede decir que a Zelaya no lo sacaron violentamente. Al tiempo lo levantaron de la cama en pijama, lo metieron en helicóptero y lo cambiaron de país. O sea, tampoco es que fue como tranquila. La del 19 fue más violenta, pero fue con un apoyo, léase, entre comillas, justificado institucional del Parlamento. El Parlamento actuó en Honduras, voy a recordar, actuó en el golpe en Paraguay para quitar a Lugo, y actuó en el caso de Bolivia, claramente. Después actuó en Perú para sacar a Castillo, etcétera. Bueno, después, digo, después del de Paraguay, ¿no? Por supuesto, antes del caso de Bolivia. La situación se dice mucho porque se quiere apagar la cuestión que se fue autogolpe, provocado, etcétera. Yo, ese nivel de chimento que considero estos temas, chimento, hasta que no haya documentación que lo respalde, ¿verdad? No es tanto el tema, porque si yo lo fuera a mirar en la lógica del intervencionismo que hay hoy en día, yo lo veo como un ensayo. Un ensayo de lo que se puede hacer, como medirte las costillas, ¿eh? Sí. Como fue, como esto, porque, y aquí viene uno de los temas ejes del día, el tema del litio en Bolivia, el tema del litio, del gas, del cobalto, y hoy en día lo que hay una necesidad, una voracidad con el tema de los recursos, y resulta que Arce estuvo hace pocos días atrás en el Foro Económico de San Petersburgo, en el Foro Económico de San Petersburgo, y tiene acuerdos con Rusia para la explotación del litio. Y es como que en América no te metas. América, para los americanos, en el sentido que todo lo nuestro no es nuestro, sino de ellos, ¿no? Digo, esos son elementos subyacentes, porque la agresión a países con riquezas, digamos, Bolivia no es el único. Galeano, en las venas abiertas de América Latina, dice que los países pobres, refiriéndose a nuestro continente, ¿verdad?, son aquellos que viven sobre tierras ricas, más o menos así. ¿Por qué? Porque las riquezas de las tierras que son parte de los territorios de los pueblos, es decir, sus riquezas, son saqueadas por los grandes poderes del capital, los poderes del norte. Digo, no nos olvidemos, porque estamos viviendo un tiempo de recolonización, neocolonización, como le quieran llamar, reapropiación de los recursos, en una vuelta muy grande hacia el siglo XIX como mínimo. Entonces, este tema de la lucha de la apropiación de los recursos, se hace dentro de lo posible sin apropiarse de los territorios, es decir, sin guerra. Yo te digo, esta es mi propuesta, tipo dulce, ¿verdad?, aquí está, estos son los espejitos de colores, los alfajores. Si me lo das, todo bien, firmamos o coloco mandatarios que firmen. Que firmen. Y si no, vienen agresiones, desestabilizaciones, incluso guerras. Por ahí se puede pensar que las guerras quedan lejos de aquí, que aquí no va a ser... Bueno, nunca, nunca, nunca hay que desterrarlo, porque todo es posible. Pero hay métodos actuales que parten de la desestabilización, de los conflictos internos, de la generación de guerras fratricidas, que llevan a situaciones de ingobernabilidad y de intervención para impedir los planes de autonomía, de desarrollo, e impedir que haya países soberanos que no permitan el saqueo de los recursos. Y no estamos hablando tanto de gobierno. Ya hoy en día se trata de un manejo de las empresas, ¿no? Empresas gigantes, monstruosas, como BlackRock, por ejemplo, que ya tiene el compromiso de hacerse cargo de la reconstrucción de Ucrania. O sea, que estamos hablando de garantizarse, qué sé yo, los próximos 50 años de ganancias galopantes. Como ya me crucé para Europa, me voy a quedar ahí. Porque en esta lógica... Si no te molesta, quiero apuntar nada más, no para que lo desarrolle, sino como apunte, que el tema del rigui es una de las formas de llevarlo adelante, ¿no? Y la otra, el antecedente de lo que fue Jujuy en el 2023, cuando cambia la constitución a favor de que la zona donde está el litio, ocupada por pueblos originarios, esa constitución le facilite sacarlos del territorio para poder hacer la explotación. Digo, esto nada más que para complementar lo que vos venías descubriendo. Y ahora sí, vamos a Europa. Bueno, yo en Argentina no me meto porque no sigo, no es una agenda que siga. No, 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 lo aporto nomás ahí como un dato. Sí, pero bueno, por eso lo quiero aclarar, porque hay que estar... Yo no me da el tiempo para hacer las dos cosas y no me especializo en seguir la agenda local, aunque la vivo, ¿no? Como todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Con esta cuestión del saqueo, esto va a mostrar una cosa. No estamos en el tiempo productivo. El tiempo productivo fue el siglo XX. Ahora estamos en un tiempo... ¿Por qué el saqueo? Porque el saqueo alimenta la fortaleza monetaria de los grandes grupos que están disputando hoy en día el dominio financiero del mundo. O sea que además de la geopolítica, de la geoeconomía, hay que tener en cuenta la geofinancia, porque las geofinanzas están marcando las guerras, están marcando toda la cuestión. Y tiene que ver, por supuesto, con las guerras, porque las guerras alimentan, ¿qué cosa? La fabricación y la venta de armamento. Y la fabricación y la venta de armamento sustentan, ¿qué cuestión? El dólar. Y el dólar es todavía, digamos, la moneda que comanda el movimiento de dominación del mundo. Es como el bono, como decía este sabio jalife, el bono hegemónico. Un bono hegemónico hoy en día en el mundo es el dólar. Y trabajan para tumbar a todos. A Rusia, que podemos en otro momento hablar de cuáles son las implicaciones y las posibles respuestas. A los japoneses ya lo tumbaron. ¿Vos escuchás hablar del yen? Del yen no se habla. Está en la carrera de la presencia está el yuan, que es China. China, que voy a recordar, que entró al FMI, prácticamente como su pilar más fuerte, digamos, porque el FMI está como, no digo quebrado, pero con una gran crisis. Bueno, es un organismo de extorsión a los países, ¿no? Hay que decirlo así. La entrada de los chinos son entradas de mediano y largo plazo. Ellos juegan cartas a largo plazo. El corto plazo para los chinos son 50 años. No para nosotros, que es de aquí a la semana que viene. El corto plazo de los chinos son 50 años. El mediano plazo son 100 y el largo plazo es a partir de ahí. Tienen culturas milenarias, saberes milenarios y apuestan a largo alcance. Por supuesto, tienen un colchón que le permite ese tipo de apuestas, ¿verdad? Cuando uno lucha por el plato de sopa del día de mañana, no puede hacer tantas cuestiones de riesgo como lo hacen ellos. Pero bueno, yo para que tengamos el estado de la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Europa se puso en la mira de Estados Unidos. Hay que tumbar al euro. La hegemonía del dólar pasa por el derrumbe del euro. Y llevó mucho tiempo derrumbar al euro. Pero el euro no es una disputa de monedas, es una disputa de poder, es una disputa de hegemonía. Y en Europa hay un pilar. Francia no es la locomotora europea. ¿Cuál es la locomotora europea? Alemania. Y Alemania venía muy fuerte con acuerdos con Rusia. Si Alemania y Rusia se unificaban económicamente, hay de un monstruo imparable. Y un monstruo que se traducía en la fortaleza de la Unión Europea. Porque en el Consejo Europeo, que tiene 49 naciones, quiero decir que estaba Rusia. Rusia fue siempre considerada parte de Europa. Y después que se cayó la URSS, Rusia era Europa. Entonces, en el Consejo Europeo estaba Rusia. Fue expulsada después de la guerra de Ucrania. Pero eso hacía un fortalecimiento muy grande. Imagínate, y vamos a recordar, el gas para Alemania, de ahí se distribuía para otros países. El petróleo, los granos, digamos, la fortaleza de Alemania en gran medida estaba dada por su alianza con Rusia. La fortaleza económica, su capacidad productiva. Y también su estado de bienestar, por supuesto. Todo eso de la mano. Eso había que derrumbarlo. La guerra de Ucrania obedece, en parte, porque hay otras razones también geopolíticas, en parte obedece a quebrar este eje Berlín-Moscú, digamos. Y se fue complejizando tanto el tema de la guerra que, como no pueden vencer, ¿no? Ahí es muy difícil decir quién va a vencer, porque es una guerra de destrucción de las partes, las culturas, las relaciones. Es realmente una guerra muy dolorosa y un alto costo para ambas partes. Pero, teniendo eso guardado en la cabeza, vamos a recordar que Macron hizo de sus banderas, Macron, el presidente de Francia, hizo de sus banderas enviar soldados directamente a la guerra. Me dirán, bueno, no, Isabel, no era directamente. No eran soldados, eran entrenadores. Bueno, ya sabemos que los entrenadores son una forma disfrazada de intervenir en los territorios. Porque, ¿dónde va a entrenar el entrenador? En el combate. ¿Dónde va a participar el entrenador? En el combate. O sea, que van a estar en el medio del conflicto. Y eso despertó todas las alarmas. Fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que la derecha gana. Aquí hay algo más que trasciende, y por eso dice todo este recorrido, algo más que izquierda-derecha en el conflicto. Está también que la población no quiere la guerra. Entonces, no quiere la guerra. Meloni, de Italia, se levantó a apoyar también con un belicismo, y Salvini, que es más, podríamos decir, ultraderecha en relación a Meloni, le salió al cruce. Nosotros no queremos que nuestros hijos vayan a morir en los campos de batalla de Ucrania. Entonces, el tema de la guerra, es decir, de la muerte, atraviesa directamente este debate. Y Marine Le Pen, que es la gran vencedora de las elecciones del pasado domingo, por supuesto, de derecha, con candidato de ultraderecha, bueno, muy conocida, esta mujer viene perdiendo elecciones hace varias décadas, finalmente logra el triunfo. Y una de sus banderas más grandes es, no vamos a permitir que Francia vaya a la guerra, no vamos a permitir que Macron envíe asesores, como le quiera llamar, a participar de la guerra. Y con cita, un gran apoyo, un gran apoyo a la población, sobre todo la población que tiene más de 35 años. Y eso no es casual, digamos. Los más jóvenes votan hacia Mélenchon, un poco más a la izquierda. A ver, vamos a repasar un poquito el tema de Francia. A pesar, rápido, porque ya veo que el tiempo se nos ha ido. Pero, mira, Francia, uno dice, tiene un sistema parlamentario, pero, ojo, es un sistema mixto, un híbrido, podríamos decir. Porque el presidente es elegido de forma directa, Macron es elegido de forma directa, pero el primer ministro es elegido por el parlamento. Claro. Entonces, las parlamentarias son muy importantes porque van a poner un primer ministro. Y si Macron, que va a ser presidente, porque todavía le quedan tres años al gobierno, tiene que gobernar con un presidente de reagrupamiento, de reagrupación nacional, de un tipo de la ultraderecha, eso va a ser un cachumbambé, una calecita, no va a poder gobernar. Porque ya el tipo salió a decir que Macron es nominalmente el jefe de las Fuerzas Armadas de Francia. Pero quien firma y aprueba los presupuestos del ejército francés es él, es el primer ministro presidente de las Cámaras. Por lo tanto, ya le están diciendo, olvídate de tu sueño de la guerra, eso no va a pasar. Interesante, porque esas legislativas tienen segunda vuelta también. Es decir, si vos no ganás con el 50% de los votos, las candidaturas legislativas, tenés que ir a segunda vuelta. Y de 577 lugares, reagrupación nacional, o sea, Marine Le Pen ganó, suponete, 170 y algo. Mélenchon, que se reunieron con distintas fuerzas en el nuevo Frente Popular, así la han llamado, reciente, o sea, no tiene antigüedad de frente a ese. Solamente para la contingencia electoral sacó 50 y pico de diputados frente a 19 que sacó Macron. Es decir, Macron fue borrado de la faz parlamentaria. Y ahora van a las elecciones donde, fíjate la peculiaridad francesa, si en la tercera fuerza llega a obtener el 12% o más de los votos, la segunda vuelta, o sea, el ballotage es con tres fuerzas, no con dos. Ah, o sea que podés tener chance, siendo tercero, a ocupar la plaza, porque hay que ver la conducta del electorado cuando tenga que elegir entre tres. Entonces, en esta vorágine, Mélenchon, es decir, el Frente Popular, ya dijo que ellos se retiran de las candidaturas cuando sean ellos, que sean los terceros. O sea, bajan la tercera candidatura. Cuando es de ellos. Cuando es de ellos. Sí, sí. Para evitar que se dispersen las fuerzas y entonces el voto sea para Le Pen. Como partido mayoritario, ¿no? Entonces, es inteligente. Vamos a ver hasta dónde da. La diferencia es bastante grande, de todos modos, ¿no? El 33% para Le Pen y con las elecciones pasadas. El 28% para el nuevo Frente Popular. Y el 20% para Macron. Es decir, bueno, no es así como muy grande, pero en el porcentaje de las legislativas, sí, la diferencia es muy grande, como 170 a 52, lo que tienen hasta ahora. Hay que esperar, hay que ver. Pero el comentario fundamental, el sentido de este comentario es que más allá del triunfo de la agrupación nacional de Marine Le Pen, que no gana la presidencia de Francia, sino si llega a ganar las parlamentarias, la legislativa, que es lo más probable, va a ganar el primer ministro de Francia, va a responder a su cargo. Pero, digo, evitar la lectura de cómo la derecha va ganando, porque entra mucho el tema de la paz, entra mucho el tema del no a la guerra, inclusive dentro de las elecciones europeas, pesó lo mismo, pesó lo mismo. Y finalmente, en una alianza que uno dice increíble del Partido Popular, que es como, digamos, una derecha tradicional con los socialistas y una franja de los liberales, se terminó religiendo a Ursula von der Leyen, que no es, digamos, la cara más progresista del mundo, pero, frente al avance de otro tipo de fuerzas, ella se impuso para un segundo periodo, lo cual desató mucha bronca de Meloni, porque Meloni dijo que ellos habían salido muy bien, y es cierto, en las elecciones europeas, no tanto, no tanto, también la Marie Le Pen en Francia, ¿no? Y ahí, hay que decir, la guapería, la pose de que yo mejor que nadie, de Macron le salió mal. Porque a mí me llamó la atención cuando el tipo, de inmediato, dijo, convocado a nuevas elecciones, porque él pensó que con el miedo que viene el lobo, lo iba a lograr. Y ahí hay dos lobos, hay dos lobos en Francia, y con esto termino. El primer lobo es el lobo de la guerra. La gente no quiere ir a la guerra, se equivocó del lobo Macron, vio uno, pero le faltó poner los lentes, y pensó que el lobo era Le Pen y el lobo es la guerra. Y el segundo lobo que va a influir en las elecciones del próximo domingo, es la redistribución de la riqueza, que es la bandera histórica de Mélenchon y la izquierda francesa. Y vamos a recordar que de Francia es Piketty, el economista que tiene como bandera, el tema de la redistribución de la riqueza. Y eso, ya sabemos que los sectores pudientes le tienen terror, porque no quieren dar nada. Entonces, la perspectiva de que se imponga este gobierno fascista, anti-inmigrante, que tiene como única bandera no apostar a la guerra, pero que todo lo demás es retrógrado, fíjate que va a anular el aborto, cuando en Francia es de los primeros países europeos en legislar el derecho al aborto de las mujeres. Va a volver para atrás. Propone también la diferenciación del salario entre hombres y mujeres, que las mujeres cobren menos. Bueno, es realmente retrógrado, pero tiene una cortina adelante a través de la cual empuja esa cortina y mete todo lo demás. ¿Y cuál es la cortina? El no ir a la guerra, porque a la guerra no es solamente los soldados que van. Si entran en la guerra y proveen al sector de Ucrania de armas ofensivas que ataquen territorios rusos, la conclusión es clara. Francia va a estar en guerra con Rusia. ¿Está claro? Y eso la gente no lo quiere, porque, digamos, entrar en guerra en el territorio no es lo mismo que hacer un discurso en una plaza a favor de Ucrania. Bueno, con esto los dejo y espero que la próxima vez ya vamos a poder hablar de los resultados de estas elecciones y lo que se nos presente en la realidad mundial, Néstor. No, y te agradezco porque nos iluminaste de tanta confusión que hay sobre lo que se discute en las elecciones de Francia al señalar estos dos lobos para ponerlo en su justo punto y también para que si el lunes gana la derecha no digan ¡Ay, pero por qué el aborto, esto y el otro! También está, y fundamentalmente, que la gente no quiere la guerra. Isabel, muchísimas gracias, ¿eh? Mujer, mujer, mujer.